película, película, scary movie el diablo que es juguero se tiraron juguero, juguero agarralo a uno aquí ahora se tiró aquí y lo ganaron sigue me voy a poner malo mamá película, película, cacería migratoria aquí ahora, parate, parate, parate se tiraron película, película movie and play están llamando a Jusson para mí tengo miedo se mandó a Jusson película, película scary movie el diablo que es juguero se tiraron juguero, juguero agarralo a uno aquí ahora se tiró aquí y lo ganaron ay mi madre, que juguero ya moreno, tranquilo, moreno se metió aquí abajo de nuevo que película que película esa agua huele a pupú se metió abajo el moreno aquí película bueno, ya lo sacaron aquí el moreno ahora es juguero es juguero, mi gente es juguero, mi gente agárralo por una mano operativo migratorio incendio película no quiere dejarse de deportar ay mi madre aquí es en la macoa ahora rumbo a la marca de Dios se va a volar se va a volar a esa casa parece película de un vieje perro hay pibu se tiró el moreno película, película se le escapó no, no, no huiú cuidero que es en la macoa la bubi negra película, película que cuidero bajarán aquí ay Dios mío vuélate, vuélate por ahí vuélate vuélate no tucia y lo agarró migración aquí ustedes tienen que meterse de mi casa mi casa está cerrada bueno mi gente no, mi casa está cerrada todo está cerrada no, mami yo lo vi hay brinco de ahí 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 bueno, la doña se regó ahí pero se me reguernos mi casa está cerrada pero fue el haitiano supuestamente que vimos ahí que se ha tirado es prohibida mi casa porque está cerrada qué juideros armados aquí con este nacional haitiano agarraron otro aquí se metió en un canal de aguas sucias moreno tú no tienes papeles moreno no, no ¿eh? no una pregunta ¿cómo es que ustedes entran al país? bueno, eso hace mucho yo entré aquí ¿qué tiempo tú tienes aquí? tengo como nueve años nueve años ¿nunca te vende portado? ¿a qué tú te dedicas aquí? ¿cómo? ¿qué tú trabajas? con tres horas y ¿en la marca de Dios trabaja? ¿cuál es el nombre tuyo? Francisco Francisco, ese juidero, dime ¿dónde saliste lesionado ni nada? yo no yo veo a todo el mundo corriendo yo no sé qué papá hasta yo corriendo tú viste a los otros corriendo este mandato claro ¿cómo queda? yo veo a todo el mundo corriendo y yo me voy corriendo también ¿cómo se llama esta comunidad aquí? Palo Blanco Palo Blanco aquí esto es el camino de la marca de Dios mi gente el moreno vio un viaje de gente como ustedes vieron en el video todo el mundo se embaló dice que tiene nueve años viviendo aquí operativo migratorio del WiiWiWiW fecha de culebra la juvia del siglo viene regada morena ahí vamos a ver bueno la morena dice que le dejo un teléfono ahí bueno mi gente quinto que te quede el WiiWiWi operativo migratorio me voy que juidero cuídalo 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 vamos a ver aquí se le ha tirado este moreno aquí ahora la movie negra esperemos que tengan papeles mi gente porque vienen de trabajar vamos a ver aquí esto es en Jarabaco en la parte céntrica aquí ahí llegó la perrera ojalá tengan los papeles aquí estos estos morenos moreno tiene tu papeles moreno gracias a Dios bueno bueno se han llevado uno ahí se llevaron ese con la mochilita azul aquí vamos a ver la de la mochila azul bueno aquí están viendo los documentos del primo que estén legales esperemos que sí porque venía de trabajar ahí están pasando el deudio narrando ustedes mirando la leche de culebra sigue encendida ahí el huyo Jarabaco grabando vengo ahora mami tengo miedo aquí ahora todo el mundo vamos a ver si tiene papel o no ahí está Krillin aquí el que no se olvida en Dragon Ball pero en esto es un duro bueno y lo mandaron a buscar los papeles aquí vamos a ver ahí mi madre mire como que llegan esta gente aquí y ahora luces, cámaras, acción clic, clic suscríbanse al canal mi gente suscríbanse la vega mundial YouTube recomiendo a todo el mundo para que voten un poco el estrés con las noticias que yo llevo a mi manera el original el único miren al primo como los saludo después que los ande el diablo lo llevaron el original el único que te trae las noticias crudas del lugar gracias papi y tengo un fanático aquí del lado mío Weeux Jarabacoa City otro más ah pero fueron dos perros dos por uno vayan contando vayan contando vayan contando vayan contando que se está llenando la pereza aquí ahora el quinto que te queda Weeux Jarabacoa con el fan aquí ¿cuál es la frase Weeux? ¿cuál es la frase que más te gusta? película, película elío que guapona muy bien a movie se lo van a llevar ahí chateando con la prima la tía y la abuela Fuan bueno se le han tirado aquí el moreno vamos a ver aquí que determina la policía yo simplemente grabo un quinto que ha de caer el Weeux la leyenda tirándole de trabalengua de 200 frases que más me gustan ustedes Weeux Weeux leche de culebra mami tengo miedo soy un niño sonata sonata el primo tiene los copeles al día y seguimos huyendo que dio al dominicano lo confundieron ande el pipo que muy negro Weeux Wui 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 dando presos weu 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 chante conllando que voy a llevar a serena weu 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 que se va para dios que me dio este talento meto yo en la calle yo ni me lo creo muchos se viran porque atrás lo dejé un saludo muchachos más tarde nos vemos y es que el weu 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 está pegado en la República Dominicana y el mundo entero mi gente lo apoyó lo menos ha devuelto loco es pa' arriba que voy No le voy a bajar. En la calle suena el Wii U Wii U y la que no lo bailé va a dormir en el piso. En la calle suena el Wii U Wii U y la que no lo bailé va a dormir en el piso.